La propuesta surge a partir de un trabajo colaborativo con la Facultad de Agronomía Veterinaria a partir de la situación en la que se presentan muchos estudiantes con este temor a rendir, cuando se aproximan las fechas de evaluaciones de parciales o finales y bueno, cada vez más vemos la necesidad de poder implementar algunas estrategias y algunas intervenciones que faciliten la toma de conciencia de cuándo surge este estado emocional que obtura y obstaculiza el buen rendimiento académico en muchos estudiantes. Específicamente vamos a estar trabajando en dos instancias separadas, por un lado con una profesora de la Facultad de Veterinaria que va a estar dando algunos elementos para pensar en las habilidades y competencias sociales a la hora de rendir y por otro lado desde el área de orientación vocacional vamos a contribuir a generar un espacio de reflexión que permita movilizarlos a los estudiantes, repensar cómo se están presentando, con qué situaciones se han encontrado y poder revisar de qué manera a veces esa ansiedad ante los exámenes es adaptativa o desadaptativa. Básicamente, bueno, es poder reflexionar, ayudarlos a pensar en los recursos con los que cuentan, ya sean personales o institucionales, las instancias de tutoría y los espacios que hay dentro de la universidad para poder acompañarlos y que esas instancias de evaluación, que se puede pensar desde diversas aristas, ya sea desde el lado del docente o del alumno, bueno, sea cada vez más menos pesada y que puedan transitar este espacio de lo que es cursar carrera, lo que son las instancias comunes de examen sin demasiados obstáculos.